Y tú el bambino Perlina, tu cuerpo es tan provocante Que me lleva a mirarte arrogante Y estoy loco que acabé de soltarte Pa' perrearte Perlina, tu cuerpo es tan provocante Que me lleva a mirarte arrogante Y estoy loco que acabé de soltarte Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Y estoy muriendo por ti Por ti Por ti Bebé Bebé A veces te extraño y a veces también Vamos pa' aprender y sé que a ti también A veces estaré creepy No me cansaba de ti Crema en el amor a primera risa Y se nos escapó en la primera brisa Te encontraré Te encontraré Ven, caile, caile Que yo quiero una noche más Ven, caile, caile Baby, como antes Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Yo soy el dueño de tu tienda Aunque nadie lo entienda Aunque otro te atienda De mis ganas tú tienes la rienda Quiero comerte de cena o merienda Como Benito cuento pa' ti 25-8 Me olvidé de todas las otras y no me reprocho Sé que tengo fama de Pinocho Pero mis pelas solo prenden tu bizcocho Pinocho, pelina Tu cuerpo es tan provocante Que me lleva a mirarte arrogante Que estoy loco que acabé de soltarte Pa' perrearte Pinocho, pelina Tu cuerpo es tan provocante Que me lleva a mirarte arrogante Que estoy loco que acabé de soltarte Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Dime si me quieres o no me quieres Ven quítame la duda Que esta ausencia no ayuda Y estoy muriendo por ti 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 Por ti